El secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero en Taxco, Roberto Hernández Mojica, señaló que el gobierno federal dará inicio a la búsqueda de una solución a la huelga minera que lleva más de 17 años. Dijo que la reunión que hubo con el gobierno federal permitió que se avance en este tema, por lo que pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se sume a los trabajos que se van a realizar a favor de la solución al problema obrero que hay en Taxco. La verdad yo sí le pido eso a nuestra gobernadora, que seguimos creyendo en ella, pero que sí tiene que, porque me dijeron, pues me dijo el propio gobernador de Sonora y la señora Rosicela, tenemos que involucrar a nuestra gobernadora, esa es su gobernadora, para que tengamos más fuerza y poder resolver esto. Yo ahorita me voy a dedicar, dicen, a buscar a la empresa. Yo sé que a la REA, pues nadie lo conoce, yo me voy a juntar con quien me digan, con gente de su primer nivel, de su empresa, sus abogados, eso. Voy a buscar la reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y voy a buscar la reunión con la propia presidenta de la República, dice, en estos días voy a andar con ella en algunos eventos, y voy a aprovechar para pedirle una reunión con ustedes, con los que estamos aquí. Destacó que si el gobierno estatal se une, como lo están haciendo otros gobiernos estatales, se podrá ejercer más presión para terminar la huelga. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.